Buenas noches amigos bienvenidos a detrás del rumor estamos en el aire y estamos en vivo a partir de este momento gracias por la espera entramos en materia de inmediato hemos venido hablando de situaciones importantes que vamos a presentar el día de hoy hay una ola de robo que está y a tracos que está azotando a Sosua y alguien tiene que decirlo y pedir también que se le ponga atención y vamos a presentar algunos algunas denuncias que venimos recibiendo estas denuncias son denuncias importantes que nosotros debemos hacer del conocimiento de todos de manera que en el transcurso del programa van a recibir la información que hemos anunciado presentar pero además otras imágenes muy fuertes que muchos de ustedes quisieran no creer que están ocurriendo aquí en Sosua y que las vamos a presentar también toda la provincia de Puerto Plata en dificultades robos menores y mayores en ocasiones ayer también le tocó a la cámara de cuenta de Puerto Plata hoy detrás del rumor trae una historia con relación a eso que se la vamos a presentar pero vamos a iniciar con Puerto Plata a propósito de la rueda de prensa que se sirviera hoy con relación a la visita que el presidente de la república los próximos días va a girar a Puerto Plata vamos a ver estas imágenes muy brevemente simplemente voy a explicar como decía el señor Suazo la intención de la comisión para la comisión de este tipo de evento era que lográramos algo previo al desfile militar lo que pudiésemos transmitir todo el pensamiento de esta importante figura histórica su pensamiento ético como persona importante como decía usted de superación personal y lo que vamos a preparar es una dramatización donde van a participar más de 100 actores todos puertoplateños mismo malecón recreando lo que es el llamado a la liberación como lo que nosotros entendemos que es un punto importante de la vida de este personaje y entendemos que es una manera de transmitir a todos estén presentes en el malecón que sería un poquito este pensamiento que bien podría ser un pensamiento muy actualizado innecesario hoy en día y una forma de llevarle la historia de una manera muy lúdica y muy entretenida a todos los asistentes si no hay más detalles voy a descubrir los estudios así que lo vamos a ver muchas gracias muchas gracias agradecido a que nos reciban en la mañana de hoy aquí en nuestro pueblo agradecer a la señora gobernadora que nos recibe la coordinación de puertoplaza la casa de todos los puertoplateños y agradecer especialmente al equipo que se ha trasladado desde Santo Domingo para estar con nosotros con los estudios en la mañana de hoy aquí en Puerto Plata quiero reconocer al igual que Aníbal el coronel Suazo nos ha dado últimamente cátedra con el tema de las enfermerides quiero agradecer también la presencia aquí el equipo de enfermerides que ha hecho un trabajo en tu encuentro especialmente en estos días y a todas las autoridades que están aquí presentes yo quisiera quisiera resaltar la importancia de ese día 8 que se celebra el natalicio de nuestro Gregorio Luperón quisiera resaltarlo porque esto ha sido una ruta que se ha acudado muy brevemente simplemente voy a explicar como decía el señor Suazo la intención de la comisión para la comisión de este tipo de evento era que lográramos algo previo al desfile militar que pudiésemos transmitir todo el pensamiento de esta importante figura histórica su pensamiento ético como persona importante como decía usted de su operación personal y lo que vamos a preparar es una dramatización donde van a participar más de 100 actores todos puertoplateños mismo recreando lo que es el llamado a la liberación como lo que nosotros entendemos que es un punto importante de la vida de este personaje y entendemos que es una manera de transmitirla todos estén presentes en el malecón de ese día un poquito este pensamiento que bien podría ser un pensamiento y de la que la parada más reciente que tuvimos fue la del 16 de agosto que estamos celebrando en ese momento el grito de Capotillo por eso fuimos hasta Capotillo para darle inicio a esas actividades a esa celebración que culminó en Santiago en una actividad que debió celebrarse en el monumento a los seres de la restauración en Santiago que bueno por tema de clima que nos movimos a Santiago que por cierto la sala tiene el nombre adecuado para que pudiéramos hacer la actividad quiero aquí y reconocer a Pinky el esfuerzo enorme que hizo para que y a Valredi y a Valredi y a Valredo hicieron un esfuerzo increíble por permitir que el pueblo dominicano recibiera el mensaje del señor presidente justamente el 16 de agosto día en que celebramos el inicio de esa batalla que se originó en ese punto y que aunque se tardó un tiempo solo hay que irse a la época y entender que solo trasladarse peleando de Capotillo a Santiago tendríamos nosotros que suponer que se iba a tomar mucho tiempo para que esos héroes ese grupo de hombres y de mujeres que decidieron reconfirmar nuestra independencia porque fue una reconfirmación de nuestra independencia que había sucedido años antes el 27 de febrero cuando se inició en 1844 y que ellos reconfirman lo que le llamaríamos la segunda independencia al asumir la responsabilidad de romper con esa acción de esos malos dominicanos que en ese momento tuvieron la intención de anexarnos a la color y los españoles fueron enfrentados por grupos de hombres y de mujeres algunos con la responsabilidad de hacerlo porque probablemente tenían esa responsabilidad militar y otros que como bien describía el coronel Subasco estaban ahí combatiendo acompañando al ejército que se dedicó a liberarnos de esa invasión a nuestra soberanía los dominicanos somos libres e independientes y lo hemos demostrado en el transcurso de nuestra vida y de nuestra historia Gregorio Luperón un puerto plateño asumió dentro de ese proceso de la restauración de la república el papel protagónico que hoy le recuerda la historia y ese día 8 vamos a tener la celebración de su natalicio en su ciudad en puerto para la ocasión el gobierno dominicano quiere darle la dimensión del verdadero tamaño histórico que tiene la figura del general Gregorio Luperón y lo vamos a celebrar con el mayor nivel y respeto que merece la figura histórica del general Gregorio Luperón todos los que están aquí y los que faltan por estar aquí que tienen responsabilidad dentro del estado dominicano ese día a la población tiene que transmitirles ese mensaje que dio origen a todo este proceso de libertad que nosotros vivimos y disfrutamos en el día de hoy que después de eso fue también amenazado y nosotros igualmente los dominicanos de buena voluntad asumimos también nuestro papel de libertad Gregorio Luperón debe ser recordado por todo lo alto por eso ese día con el mayor nivel y el mayor respeto nosotros vamos a estar en Puerto Plata celebrado ese día en la presencia del señor presidente de la república Luisa Binadero quiero resaltar la intención y el afán de nuestro ministro administrativo de la presidencia puertoplateño como los que estamos aquí José Ignacio París para que esta actividad se lleve a cabo Aníbal Díaz Veliar que es el director de operaciones de la presidencia sabe y conoce de la insistencia del ministro administrativo razón por la que ayer desde Santiago decidió mejor venir porque la excusa era que vamos a terminar con este proceso de la celebración del 16 de agosto y todos los que estamos envueltos del 16 de agosto estamos aquí sentados por Aníbal Díaz Veliar por Aníbal Díaz Veliar como un reconocimiento también y Aníbal Díaz Veliar creo que también tiene esa sensación de responsabilidad con él quiero agradecerle al equipo del ministerio de la presidencia que se encarga de las actividades tanto de protocolo ahorita Gabriela presentada aquí como Aurora agradecerle a Claudio Martínez Turri también que se ha movilizado de Santo Domingo para que nosotros podamos tener Gabriela y Aurora las dos tienen origen por los plateños así que yo sé que lo hacen con doble amor el estar aquí para que para que quiero agradecerle a los medios de comunicación estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor bien y de inmediato continuando en Puerto Plata vamos a darle los detalles que conocemos sobre el robo de la bomba de agua cosas pequeñas pero molesta verdad a la cámara de comercio y producción de Puerto Plata miren las imágenes saludo amigos me encuentro en la parte frontal de la cámara de comercio donde ciertamente personas hasta el momento desconocidas penetraron y se robaron por dos ocasiones la bomba de agua de este lugar ciertamente este lugar estaba de aniversario o está de aniversario la cámara de comercio y producción de esta provincia de Puerto Plata la cual queda ubicada aquí en la calle Belén sobre todo lo que personas desaprensivas han estado acabando con parte de la tubería de los aires así como también parte de lo que estableado y también la bomba de agua en dos ocasiones ya se han robado dos bombas y piden a las autoridades que investiguen la situación por relación a este hecho Juan Pablo González Cámara de Comercio Juan Pablo con relación a robo tenemos entendido que por varias ocasiones le han sustraído parte de las bombas y cual es la situación real bueno estamos en el centro histórico y siempre tenemos este problema no solamente como cámara de comercio si no muchos de los comerciantes de aquí de la zona con la extracción nocturna y los billes de semana de diferentes elementos en esta ocasión nos correspondió a nosotros el robo de la bomba del agua y algunos cables de los aires acondicionados en otras ocasiones no ha sucedido similar nuestro llamado es siempre a las autoridades a contribuir en la situación porque los comerciantes están siempre quejándose de esa situación de los constantes robos con relación a la identificación del sujeto ustedes tienen el sujeto identificado no se han querellado cual es la situación bueno la situación es que sabe que los robos son nocturnos y tenemos las cámaras pero las resoluciones no nos dan para tanto para darse cuenta quién realmente es la persona pero entendemos y sabemos que son personas con problemas de adicción y una semana nos saquean los negocios del centro histórico vamos a poner nuestra querella porque es lo lo que corresponde y seguir intentando que se solucione el problema vemos parte de la base ahí donde estaba colocada la bomba esta tenía parte de rejas o bloc que era lo que tenía una reja en hierro y bloc pero eso no es la rompieron si la rompieron la rompieron me imagino que algún cincel y martillo rompieron la capacidad de la bomba que tipo de capacidad no no realmente no lo se subía el agua subía el agua los finacos si pero digo yo una bomba ladrona de manera normal no era de la de la bomba con mayor capacidad sino normal bueno una bomba de buena capacidad así es la definición técnica era así más grande que la normal si le daba suficiente agua en la parte de arriba para subir hasta los tanques los finacos tenemos que estar en un tercer piso una bomba de buena calidad que usted espera entonces de las autoridades bueno seguir esperando la respuesta de que podamos solucionar el problema de fondo no solamente somos nosotros sino que es una acción repetida por los comercianos eh se ha hablado de que la cámara de comercio estaba de aniversario y ustedes estaban celebrando actividad hábleme de eso brevemente bueno 105 años de la cámara de comercio estar en sus accionarios y hemos estado en diferentes actividades en las conferencias ayer tuvimos algunas acciones también de equipo social con los mismos de la junta directiva invitando a a todos los comerciantes en general a la sociedad de Puerto Prota que siga apoyando la cámara de comercio estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a farmacia wikia es una pena verdad los delincuentes de alta o baja monta están llevando la intranquilidad a nuestra gente la persona que están preguntando y que nos están escribiendo sobre la denuncia de los robos en Sosua a Traco y todo esto viene en apenas minutos ya lo tenemos aquí continuamos en Puerto Plata un joven denunciado desaparecido desde el pasado fin de semana sus familiares se inquietan están desesperados nos narra un poco la historia de esto y que es un grupo parte de sus familiares miren las imágenes Wendy 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 Explícame, me dicen que salió el pasado domingo, que ustedes han tenido algún tipo de pista. Nada, una señora dijo que supuestamente lo habían escuchado, lo habían visto, subiste en un carro. Creemos que puede ser que estés frustrado. ¿En qué lugar lo vieron? No lo dice, porque nada más subió al estadio a ver el juego y de ahí no sabemos más nada de él. ¿Por qué lo vieron? No tenemos ninguna pista. ¿Y con qué tipo de ropa andaban? Andaban con una bermuda, un t-shirt blanco, un hotel negro con blanco. Tienes información que nos puedan dar. ¿Cuál es el teléfono que ustedes puedan comunicarse? 849-403-1045. Ese es mi número. Pueden contactarme por ese número, cualquier cosa, si lo ven por ahí. Los familiares que se van a desplazar hacia Navarrete y otros lugares en busca del joven específicamente que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo para ver si se da con su paradero, ya que salió para el estadio José Briseño de aquí de Puerto Plata a presenciar un partido. Él va, parte de los vecinos están ahí, que se están desplazando para buscar, integrarse a la búsqueda para ver si dan con el paradero, ya que joven no tienen ningún tipo de comunicación. Este es el sector del Padre Granero, específicamente donde nos encontramos, aquí donde reside él mismo, en el sector del Padre Granero de esta provincia de Puerto Plata. ¿Usted es el papá de joven desaparecido? El de Ernesto Reyes Jorge. Explíqueme, ¿cuál ha sido la situación? Todavía no... No tenemos ninguna pista, no sabíamos de nada, porque ahora no... Vamos a caminar, para el monte, para donde sea, porque no tenemos pista, porque estamos pegando la fe de Dios, que Dios no deje dar con él, porque ya... ¿Eso fue el pasado domingo? Sí, el domingo 14. ¿Y con qué tipo de ropa ha salido? Con una bermuda, yo compré, no sé si es blanca, compré un poche blanco. ¿Por qué? Sí, eso sí, y no está ni negro. ¿Qué va a ser entonces, por parte de esta persona? ¿Van a salir detrás de él? Sí, vamos a salir detrás de él, a ver lo que Dios no... Esa es la... que Dios no domine algo. ¿Pero él salió como a qué hora del domingo? De las dos y media para antes, ya. ¿Cómo fue la domicilación en nuestra emisión? ¿Entonces cómo se enteran que no regresó? ¿Cómo saben? Algo porque ya a las 7, ya es los pasos de las 7, y fue a pedirle al motor allá y le dijo. Entonces no, no regresamos. Ya uno que faltan 10 minutos, que no llega un hijo, ya uno está... ¿Qué pasa? Porque no, nunca ha hecho eso. ¿Él salió a un motor, fue? No, a pie. ¿A pie? ¿Salió a presenciar el partido? ¿Eh? ¿Salió a presenciar el partido? Ah, sí, a... ¿Él tiene a su mujer? Sí, claro. ¿Y hijo de...? En mi casa también, un hijo, en otra, una muchacha, una mantera. ¿Un hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Cinco años. ¿Cinco años? ¡Ve, quédese! ¡Quédese, mi amor! Entonces van a salir a buscarlo. No han tenido ningún tipo de pista. No, no. Bien, señores, vemos aquí parte de la gente que van a salir a buscar el joven por los diferentes sectores y lugares de aquí, de esta provincia de Puerto Plata, para ver si pueden dar con el rastro del mismo, diferentes vehículos que están aquí, los vecinos que van a salir para ver si van con el paradero de este joven que desde el pasado domingo se encuentra desaparecido. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Óptica Cristiana, una opción para la salud de tu vista.